Nos encontramos en la calle Alem y Coronel Arias, estamos aquí en José C. Paz, en presencia de un importante operativo de seguridad a cargo de personal de Gendarmería Nacional con asiento en la región 1 de Campo de Mayo, pero que pertenecen al destacamento de la avenida Croacia en Bucetich. Este operativo tiende a controlar la documentación de quienes ocupan el vehículo y también documentación propia del móvil donde se desenvuelven. Hay un control exhaustivo también de motos con la presencia, decíamos, de efectivos y también de móviles de Gendarmería Nacional. Aquí vemos a un señor que se ha bajado, le han pedido que abra su baúl. Vamos a ver si podemos hablar con él. Acercando. ¿Qué tal, señor? Buenos días. ¿Qué le parece a estos operativos? Me parece muy bien, sí, es un control para todo, por las cosas que están pasando, así que no, me parece muy bien. ¿Qué le piden? Me piden el seguro, la licencia y la cédula verde. O sea, ¿ustedes se sienten más seguros cada vez que está Gendarmería Nacional? Yo creo que sí, todos, todos en general nos sentimos más seguros. Bien para toda la gente, así que también me parece muy bien. ¿Utiliza esta vía regularmente aquí, esta calle? No, 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 efectivamente acá lo puedo presentar, perdón. Hoy justo voy a la casa de un amigo, así que no, no. Bueno, le agradezco. No, por favor. Muy bien, estamos, decíamos, en presencia de este importante operativo a cargo de Gendarmería Nacional. Disculpe que lo moleste, señor, ¿qué le parece a estos operativos? Pense bien, es lo que corresponde. Lo que corresponde. No molesta para nada, ¿no? No, uno tiene las cosas en regla porque tiene que molestar. Muy bien, ¿se sienten más seguros ustedes con estos operativos? Sí, por supuesto. Tendrían que hacerse más, ¿no? Correspondería que se hagan más. Claro. Pero bueno. Le agradezco mucho. No, por favor, hasta luego. Muy bien, de esta manera, entonces, la gente opina acerca de estos operativos que tendrían que hacerse más, que se sienten más seguros. Es importante, decíamos, lo que están realizando personal de Gendarmería, destacamento de Barrio Bucetich en Avenida Croacia, con asiento en Región 1 de Campo de Mayo, aquí en la calle Alem y Coronel Arias, en José C. Paz.